El mar está lleno de historias que no quieren ser contadas. Pero tranquilo, al principio solo es agua. Cuando te haces a la mar, tu vida entera cabe en una maleta. Por si vuelves, por si no llegas. ¡Gracias! Solo agua y cielo. Cuaderno de bitácora. Otro día sin nombre. Estoy tan seguro de que no existes, que dedico mi vida a encontrarte. Desde el día que abrí ese cuaderno, vivo en el refugio de tus palabras. Cuaderno de bitácora. He perdido la cuenta de los días. Y sigo sin encontrarte. Cuaderno de bitácora. Cuando la piel presiente la forma, la belleza trasciende al tiempo. Y se hace eterna. Las olas se alzaban como enormes montañas negras. Y tu boca, reseca por la sal de todos los mares. Susurraba en un idioma sin labios. Música 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 ¿Qué buscabas marinero? ¿Qué buscabas marinero? ¿Qué buscabas marinero? Lo que anhela el paladar de quien no ha llorado nunca. La única belleza que desconoces. Esa era la última línea. ¿Qué buscabas marinero? Es hora de dejarlos ir y que el mar los lleve donde nadie ha llegado. ¿Qué buscabas marinero? ¿Qué buscabas marinero? ¿Qué buscabas marinero? Que los cuatro vientos guarden su secreto. Solo agua, cielo y arena. ¿Qué buscabas marinero? ¿Qué buscabas marinero? Gracias.